Después de la tibiza de Ana Rosa y precisamente sin su presencia, pues sorprendentemente tras el silencio de ayer hoy la veterana periodista abandonaba el club social, Joaquín Prat coge las riendas y parece que también muestra toda la valentía que muchos venían reclamando desde hace días. El presentador no solo se ha mostrado a favor de Antonio David sentenciando que este está en su perfecto derecho de no hacer un comunicado, sino que va más allá y después de que Jorge Javier asegurase que hoy lecturas traerían las pruebas definitivas y Sálvame se hiciese eco de este hecho además de confirmar nuevamente la ruptura, Prat pone los puntos sobre las IES y saca las vergüenzas del programa de la tarde. Y es que destacaba lo que es un hecho a voces, una evidencia y hasta un escándalo. La revista no aporta más datos. Así lo confesaba Joaquín en directo dando buena muestra de que lejos de aportar pruebas irrefutables, no tienen absolutamente nada. Un zasca en toda regla para Sálvame y Jorge Javier y una primera lanza a favor desde el programa Diana Rosa con la familia Flores Moreno.